Si, mete este juego Es un juego natural como dijo Chuga Si, es un juego natural Natural Si, yo me voy a rondeando Recto, allí Eh Esperate Esperate Ay, ay ¡Papá! Gallinita ciega es lo mismo, papá ¡Papá! ¡Papá! ¿Quiénes faltan? ¿El sapo? ¿El diablo? ¡Pico! ¡Pico! ¡Chepe! ¿Anda viendo? No, pero ya le pusieron de nuevo ¿Por qué no viste a Alejandra lo que hizo? ¡Papá! La puso así, me apretamos tú, Jimmy ¿Las tenía en la mano? ¡Va! La puso en el suelo, hacía el revés y viene, la estaba masiva y di un solo ¡Wah! 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 La Alejandra y nos estaba viendo pero la puso al revés porque después le vimos así, le revisamos todo y nos estaba viendo y cabalba la pone al revés ¡Pla! 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 Están alagandolo Ajá, no, pero fue con la bensis la cosa porque la bensis fue la que dijo y seguro que no estaba viendo y aquí hay un solo si creen que estaba viendo me salgo ¡Wah! ¡Qué agresiva! quien va a estar chico ya estuvo práctico ya tico ya estuvo diablo sapo chepe diablo y ni una ha encontrado ninguna ah ya anda una sapo pamado es no lento a que hora pues coro 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 pasmado coro pasmado aquí coro pasmado si yo bruto a las dicas les da la culpa el diablo coro ay pobrecito yo no creí no estás arriba en el suelo coro no le digan ay padre eterno y solo con la mánica vale no te quedaste con el pie hasta experiencia tiene este pasmado a ver no le sapo esa no soy yo atrás atrás esta es suya sapo por lo permitiste ah no se a que lleva no se yo coro ay dios ay dios sapo 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 aquí está la tuya en el suelo coro en el suelo ay sapo sapo donde estás por aquí voy a llamar a los los pajados sapo mira que la baila de tu palo sapo en el suelo coro el pan en el suelo ay sapo sapo que querés pues buisoso coro quitate 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 sapo ay pero madre coro sapo ni la vida te da tanta suerte como es cuando ni la vida te quiere o sapo allá va allá va sapo mira yo comando está picando que estás pues sapo David no sapito sapito así anda papo yo con la primera que me he cortado ¿qué anda? ¿dónde estás sapo? ese bien que no es la llamada que no quiere tirar a la frente ¡sapo! a la cueva ya va a ir a la cueva a la cueva a la madre sí porque no es la madre no es la madre no es la madre esperate ¿cómo está viendo? ¿qué hay? ¿cómo sabe que ahí está la presa? ¿cómo sabe que ahí está la presa? ¿cómo sabe que ahí está la presa? porque ya sabe dónde anda el asino ganchero siempre va a coger el sur ay ay sapo ¿sapó? 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 calla pedacito ¿sapó? 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 la choco la choco quitarte la venda no, no, no es que es por gusto no te va a servir sí, ya no dejes quitarte la papá porque si te dejas quitar una del diablo si te quitas una del diablo no le diga nada no le digan que no está seguro que no está seguro si no está seguro si ya ¡sapó! ¡sapó! como que como que como que es es que entonces no me llego mire y ese como que la niña del lado la niña del lado la exorcista la descargada ¡sapó! 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 la descargada pero es la descargada pero es no, ya no la hallé no hay nada hay que atrapa quiero ver ya antes cortito no hacía esto ella me dijo pégame pégame ¡ya! ¡oy sé! ¡ahí está! ¡oy vos! ¡ya! ¡píbelo! ¡mi llago! ¡sapó! ¡no con vistas! ¡viejos! ¡ya perdiste pa' malo! ¡sapó! ¿qué pensás vos? ¡no! ¡se vio jodeando! ¡quítate lo que te hizo allá! ¡pá! ¡pápeaté! ¡me llante mi vieja! ¡cues ahí! Vaya, descalificado el diablo ¿Dónde estaba el diablo ahorita? Igual que el sapo, un montón de veces que pasó ahí Ni una agarró cama, Dios me guarda Una andaba ya Pero ya ahorita al final Es que estaba bien vendado, la besi si me la apretó Bien, 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 bien ¿Vos la te apretaste? No, la besi Ah, besi, de ahí sí Sí, claro, claro, claro ¿Pero a quién la dejaste así bien floja? No, yo al sapo de la más real El sapo no le dije, pues hasta las orejas le hice para atrás Y la nariz también Vaya, entonces, chicas ¿Quién salió a la Yeniva? Ay, que habéis visto en todos Yo sí luché, viejo Y él trataba de quitarle al sapo para quitarle las dos Y eso, sentártela Cerca lo tuviste Un ratito que las patas se las estaba sacando Pero no pudiste Pero yo quería eso, fíjese Ajá Vaya pues, mujeres, hombres Aquí estamos ¡Hombres! Esperen, me voy a echar un baño Ay, no, trate que esté con lado, dele Yo no me di la vuelta No, pero aquí yo voy a morrar ahorita Y estaba viendo que estaba viendo Oh, wow, que habéis Perón Ay, que me picó uno en el hombro En el hombro, en el codo Vaya, como dijo Chugar, quería jugar juegos naturales Este es más natural de los viejitos Este sí es natural Este es natural Dele, que soque la ¿A quién me pegué? Vaya Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba, si mira Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra Así está bien Porque me duele la cabeza Ah, pues no mira Ah, pues no mira Vamos a hacer la prueba A ver si mira Mi amor, aquí me pagaron ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde estaba usted? ¿Le abrazaste? ¿Le abrazaste? Hasta allá Sí Cuando le abrazaste Ah, pues no mira No mira Ya me sacioné No mira ¿Quién es? Tengo uno mío Chuga Chiquita barriga Este es sapo por él Es la Cenucitis Sí, es la Cenucitis ¿Quién es este? Este es pezón de vieja Es el diablo Pezón de vieja Chuga Me está sumiendo Vieja Este es peludo Este es peludo Espéranse El viejo Pero por qué está colado A creer Vaya sapo Perdió el palo ¿No tomamos? Cama ¿Qué? 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 ¿Cómo que le entró al salpillo aquí? Cama ¿Qué? No, no Pero es pequeño Ahí en la orilla ¿Qué ando otra vez? No, hombre No sabe cómo Me le corría al diablo Muy pelón es aquí Es chistina ¿Cómo que Timbalt me agarró?